Música Seguimos trabajando el software de simulación de la Festo diseñado para los circuitos hidráulicos Bueno un saludo a todos, soy el profesor Reiner, agradecido a todos aquellos que han sumado a nuestra plataforma Youtube y comparten este contenido con sus amigos en sus redes sociales, les estoy muy agradecido Bien, entonces iniciamos con el ejercicio, la aplicación de un cilindro hidráulico de doble efecto en conjunto con un motor hidráulico, al dar una señal de marcha al vástago el cilindro sale cuando llega a su recorrido total el motor se enciende, entonces vamos a comenzar a trabajar de esta manera vamos a utilizar, bueno hoy voy a trabajar de esta otra manera para que ustedes vean verdad que esto nosotros lo podemos ir trabajando de diferentes maneras he venido utilizando solo algunos componentes, ahora voy a utilizar toda la unidad generadora de la energía hidráulica y bueno lo voy a utilizar de esta manera, vamos a buscar una válvula reguladora de presión la cual nosotros si mal no recuerdo la teníamos por acá perdón esta es la válvula que nosotros estamos utilizando el día de hoy lo voy a conectar acá, esto va tanque y lógicamente que acá pues tenemos en la válvula, esta es la válvula cheque, luego la válvula de cierre vamos a ponerlo así de esta manera para que vean verdad, ahí tenemos otra manera en como nosotros podemos conectar los elementos ahora vamos a utilizar la válvula de tres posiciones en este caso voy a utilizar la válvula de recirculación a tanque o centro tándem o de presión retorno a tanque Jesucristo, esto no me está ayudando entonces esta salida, esta salida es a tanque y vamos a tratar de hacerlo acá un poquito para arriba esto un poquito para arriba esto otro poquito para arriba y a veces cuando no queremos sacar demasiadas tomas a tanque lo voy a hacer de esta manera para que me quede así y aquí entonces aquí tenemos ahora ahí tenemos la válvula ahora lo que voy a hacer es es este poner la parte de los actuadores entonces venimos necesitamos un motor el motor va a estar vamos a girarlo en esta posición y necesitamos un cilindro de doble efecto el cual lo vamos a poner acá entonces vamos a disminuir porque esto acá me está muy en una parte superior ahora sí esto lo vamos a dejar acá y lo vamos a poner acá vamos a utilizar dos manómetros vamos a utilizar correcto entonces comenzamos a buscar las cosas que vamos a estar utilizando si voy hacia abajo vamos a lo primero que encuentres si voy a utilizar dos manómetros pues saco los dos manómetros perdón este no es eso es lo que pasa cuando tienes problemas con con un mouse entonces vamos a buscar las válvulas reguladoras de presión donde están los grupos de presión que es esta vamos a ocupar las válvulas esta reguladora antirretorno vamos a ocupar dos y las válvulas las válvulas de cheque estas válvulas recuerden que estamos trabajando de esta manera acá y comenzamos a hacer las conexiones entonces vamos a ampliar un poquito más esta área de trabajo esta la área de salida va a ir directa hasta acá y tengo problemas entonces esto lo vamos a disminuir para que no nos haga el estorbo ahí esta válvula trabaja acá en el caso de esta válvula pues la vamos a poner aquí y bueno la voy a girar vamos a girarla por la posición vamos a girarla esta válvula la vamos a girar la voy a dejar de esta manera vamos a girarla para ponerla en 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 la posición de que el resorte quede en la parte superior inferior en este caso así lo vamos a dejar entonces ahí ya estaba bien lo que hay que girar es nada más esta sí vamos a poner esta válvula acá tenemos este grupo de válvula aquí este grupo de válvula aquí este esta válvula va a ir hacia acá y se va señor bueno como podrán notar casi no tengo mucha paciencia pero bueno vamos a hacer el ánimo de terminar este ejercicio entonces lo tenemos aquí vamos a conectar un manómetro en esta parte inferior y esta salida de acá viene a B y el manómetro lo vamos a dejar acá para que me damos presión aquí listo ahí tenemos ese grupo que ha sido una odisea en realidad hacer la la conexión ahora venimos con este otro grupo que lo vamos a dejar acá ahora se me quedó el otro allá pero bueno ya lo voy a ir a traer esta salida la dejamos sola aquí de hecho vamos a conectarla si así de esta manera vamos a ampliarlo un poquito más despacio para acá para que no exista esto que está acá bueno vamos a aquí vamos a se me olvidó conectar esto este va aquí y este va a esta parte de acá bueno estoy teniendo creo que esta es la última clase que grabo en estos días voy a conseguir voy a comprar el mouse y porque estoy teniendo problemas con ese bendito mouse aquí tenemos perfecto entonces ahora esta salida esta salida la vamos a elevar por acá porque esta viene a esta conexión de acá y esta conexión va a ser esta conexión va hacia la otra entrada del motor luego lo vamos a dejar ahí aquí vamos a conectar el otro manómetro no importa ahí está bien bien ahí ya tenemos hecha la previa simulación vamos a ver la entrada A debe de ir hacia la 2A tanto a la A del cilindro A como la A del otro actuador el B el B debe de ir a la conexión correcto debe toda esta estrangulación aquí y debe de ir hacia el otro lado bien entonces vamos a ya revisamos y solo bueno hemos revisado y solo tenemos esta toma abierta vamos a buscar como extraer ahora el diagrama de no este no es el diagrama de estado de fase lo ponemos acá necesitamos bueno primera vez vamos a ver si alguien requiere de la ayuda vamos a hacer este diagrama de funciones vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí retornamos, ahí retorna. Neutro está apagado. Ahora, cuando yo lo enciendo, él comienza a desplazarse, pero este, el motor está apagado. El motor está apagado. Cuando él llega a su recorrido total, entonces se enciende. Ese es el trabajo de este cilindro. Con respecto o con relación a este actuador, el motor y el actuador trabajan con una válvula hidráulica, cuatro vías, tres posiciones de centro de recirculación a tanque. Y nada, creo que aquí ya tenemos este ejercicio terminado. Yo les agradezco a todos los que han visto la clase desde un inicio hasta el fin. Ahí tenemos este listado de piezas. No sé, el diagrama de la secuencia, donde van las señales. Y nada, pues yo les agradezco a todos los que han visto la videoclase. Tengan todos un buen día, como siempre. Me despido deseando lo mejor a todos nuestros seguidores. Creo que el día de hoy, pues hasta aquí vamos a llegar. Ya que este mouse también, en verdad, me está dando muchas fallas. Y no, así hago los videos muy poco, muy tardado. Tengan todos un buen día. Se despide usted. El profesor Reiner, como siempre, le desea lo mejor. Gracias por ver el video.